Con este tema de la pandemia, el tema del restaurante se había dejado de ser un negocio para alquilar, entonces decidimos con mi esposa de hacer algo para que no se nos venga bajo la propiedad. Entonces un amigo de Las Rosas, que hace años que hace esto, me dice yo te asesoro, metete, va a andar bien. Bueno, con este tema de la pandemia se empezó a mover, nos relacionó con gente buena que nos ayuda a elegir proveedores serios. Y bueno, acá estamos tratando de brindarle a la gente un buen producto de buena calidad. Exacto. Eso es lo que te quería decir. Y en esa relación de productos y calidad, ¿qué se está ofreciendo hoy por hoy? Bueno, lo que más se vende en este momento son todo lo que es alcohol en gel, lavandinas en gel, desinfectantes de piso, desinfectantes para vehículos, para manos, alcohol en gel, bueno, jabones, detergentes y suavizantes, es continuo. Pero la gente lo toma muy serio el tema de la pandemia por la cantidad de productos que está llevando para cuidar a su familia, ¿no? En definitiva, es eso. Exacto. En un primer momento de este COVID, bueno, había faltantes de algunos productos. Hoy por hoy se han normalizado esto. Está bastante normalizado. Siguen faltando algunas cosas, por ejemplo, pulverizadores. Pero, bueno, lo otro, sí, ya se encuentran, por supuesto, precios elevados, pero por lo menos hay en el mercado. Exacto. Han podido conseguir todo lo que es bandejas sanitizantes, este producto que va en las bandejas también, que es muy importante. Sí, sí, nosotros, gracias a Dios, tenemos esas bandejas sanitizantes, con el producto inclusive que va, que, bueno, todas las empresas nos vienen a comprar, escuelas, tenemos, gracias a Dios, buenos clientes que vienen a buscar este tipo de, ¿cómo te decirte?, de defender la institución teniendo estas bandejas que permiten que no se lleve el virus hacia adentro, ¿no?, de la empresa. Ya se viene también el verano y sabemos que en ese sentido hay productos que tienen que ver con la limpieza de las piletas. Sí, tenemos muy bien todo lo que es para piletas, tenemos, bueno, flagricidas, tenemos las pastillas de grandes y chicas, tenemos el cloro granulado, el precipitante, estabilizante, bueno, las boyas, el caño, el sacahojas, inclusive vamos a traer algunas, algunas cosas de, para tomar solas y alguna piletita, patitos, todas esas cosas para los niños, así que que vamos a hacer un surtido lindo. Uno piensa ir incorporando según la necesidad de lo que el cliente por ahí va pidiendo, ¿no? Exactamente, exactamente. Lugar vamos a ir agrandando a medida que vayamos teniendo la posibilidad y teniendo la mercadería. Exactamente. También sabemos que semanalmente uno trata de llevarle un beneficio extra al cliente a través de promociones. Sí, aparte, esta semana, este mes, como es el mes de inauguración, no pudimos hacer alguna oferta así seria. Lo que tenemos pensado es, a partir del mes que viene, a todos los clientes que nos han visitado y que nos han ayudado, porque la verdad que han sido muchos y bueno, le vamos a brindar una oferta excelente. Va a ser un golazo porque se van a llevar muchos productos a un valor realmente imposible. O sea que hay que estar expectantes a la promoción. Exactamente, pero vamos a hacer publicidad por tu radio y vamos a estar, la gente se va a enterar.